Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Vida y Salud del Espacio Vinculado al Área Médica y Bienestar DT13 en vivo. Cada 11 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, una instancia que nos invita a concientizar sobre la importancia de su detección temprana. En Chile, este cáncer representa la primera causa de muerte por cáncer en hombres y escuche bien, 6 hombres fallecen al día por esta enfermedad en nuestro país, sin embargo 9 de cada 10 podrían sobrevivir si se diagnostica de manera precoz. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cómo detectarlo? A tiempo la respuesta la tienen los especialistas. Cáncer de próstata es una patología súper importante porque es el cáncer más frecuente del hombre. Por supuesto del hombre mayor de los 40 es incluso la primera causa de muerte en Chile. El año pasado el cáncer pasó a ser la primera causa de muerte en globo en Chile y dentro del cáncer, el cáncer de próstata es el cáncer sólido más importante. Y uno puede decir que uno de cada 10, uno de cada 7 chilenos va a tener cáncer de próstata y eso es más importante si uno tiene antecedentes familiares. O sea, si uno tiene hermanos o papás con cáncer de próstata, esa frecuencia aumenta y también el riesgo de que aparezca más temprano aumenta, por lo que a esa gente en particular tenemos que cuidarnos desde más temprano. Y ahí está la invitación a la prevención al acudir temprano a los controles urológicos después de los 40 años. Y más de 11.000 chilenos han muerto a causa del cáncer de próstata en los últimos cinco años. Los especialistas explican que cuando el paciente llega a una consulta con síntomas, lamentablemente los tratamientos paliativos y no son curativos. El llamado es a la prevención. En 2023, 2.300 hombres murieron en Chile a causa del cáncer de próstata. Pero 9 de cada 10 podría haberse salvado si es que lo hubiese detectado a tiempo. Si esperamos tener síntomas, probablemente la enfermedad ya está avanzada y de esa forma ya las terapias son más bien paliativas, no curativas. Así que el llamado siempre es a detectar tempranamente, ir de forma preventiva al médico y de esta forma cuidarnos y estar siempre interesados en nuestra salud. El llamado de los especialistas es a promover la consulta preventiva a partir de los 50 años. A partir de esa edad aumenta el riesgo de padecer distintas enfermedades, entre ellas el cáncer de próstata. Sin embargo, quienes tienen antecedentes deben hacerlo mucho antes. Hay algunos casos en los cuales debemos chequearnos antes de los 50 años y esos son aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de ya sea un hermano, un padre, quizás un poquito más lejos un tío, o sea pacientes en primer grado y en segundo grado, que hayan tenido un cáncer de próstata, sobre todo porque en esos casos los hombres están más expuestos y tienen un mayor riesgo. Así que por lo tanto en esos casos el llamado es a comenzar a los 40 años. A los 40 años haríamos un chequeo con el urólogo, un antígeno prostático y también un tacto rectal. El pudor y los mitos en torno a este examen también afectan su detección temprana. Y la verdad es que el examen de tacto rectal hoy en día es un examen que se hace muy rápidamente, es un examen que no genera más que una pequeña incomodidad, es muy corto y la mayoría de los pacientes después de salir del examen dicen bueno, esto era. La verdad es que no era tan terrible como lo creían. El antígeno prostático también es muy relevante. ¿Por qué razón? Es un examen de sangre que la verdad es que es igual o más importante que el tacto rectal y es un examen que siempre, siempre tiene que estar. Es un examen de sangre, tiene algunas condiciones como por ejemplo que los días previos no hayamos hecho ejercicio vigoroso, que no hayamos tenido actividad sexual o que no nos haya examinado un urólogo y habernos hecho un tacto rectal para que así el valor del antígeno prostático no salga alterado. El llamado es a prevenir, a dejar el pudor, porque cuando los síntomas se sienten puede ser demasiado tarde. ¿Y sabían que el cáncer de próstata afecta con mayor frecuencia a adultos mayores y que en etapas avanzadas suele ser un cáncer asociado a dolor, baja calidad de vida y alta dependencia? Para abordar esto y más estamos junto al doctor Pedro Recabal, urólogo oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás? Bien, Ilse. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí con nosotros. Bueno, partamos conversando sobre esto. El cáncer de próstata es el tumor más común en Chile y la primera causa de muerte en hombres. ¿Es un cáncer muy agresivo? ¿Por qué estas cifras? Efectivamente, Nils, esta es una enfermedad muy frecuente y es un espectro de enfermedades en realidad. Hay algunos tumores que son poco agresivos y que nunca en realidad van a evolucionar a dar metástasis, mientras que otros desde muy precozmente ya desarrollan enfermedad diseminada y eso hace que sean más difíciles de tratar y curar. ¿Por qué es tan agresivo? Es agresivo porque tiende a ramificarse a los ganglios y a los huesos. Antes de que produzca síntomas vamos a tener metástasis, entonces es muy difícil detectarlo a tiempo si es que uno no está anticipándose. ¿Y cómo lo detectamos? ¿Cómo prevenir? Porque hablábamos de la importancia que tiene el diagnóstico precoz, digamos, para poder llevar un tratamiento de mejor manera o que tenga mejores efectos. Exacto. Para prevenir se trata de estilos de vida saludable, dieta, ejercicio. Para detección precoz es clave ir al urológo y realizar el estudio que se llama de tamizaje o un chequeo, un screening que se realiza con el examen de sangre que se llama antígeno prostático específico y también con un examen físico en el que se toca la próstata en busca de durezas para ver si es que pudiera haber un tumor detectado de forma de examen físico. ¿Cada cuánto hay que hacerse estos exámenes o al menos chequearse? Esa es una excelente pregunta, pero habitualmente, como una regla de oro, es anual. Desde los 50 años para todos los hombres y desde los 40 si es que hay antecedentes familiares. Ya. Y respecto a este examen de sangre, ¿basta con eso para tener la certeza o la seguridad de que estoy bien, que estoy en un buen camino o siempre hay que complementar? La verdad es que el examen de sangre es más importante que el examen físico, sin embargo hay algunos tumores en que el examen de sangre no se va a alterar. Por lo tanto, si nos confiamos solamente en eso y no realizamos el examen físico, podríamos dejar de pesquisar algunos tumores. Ya, o sea, es importante hacer ambos. Sí. O más de uno al menos. En realidad lo ideal sería hacer los dos. Si es que uno quiere realmente anticiparse, lo óptimo es hacer el examen físico y también el... ¿Desde qué edad? A partir de los 50 años para todos los hombres debería hacerse anualmente. Ya. Esto es lo que ha demostrado salvar vidas. En algunas poblaciones especiales como pacientes con antecedentes familiares, hereditarios, en que hay varios familiares, o por lo menos un familiar de primer grado, debería comenzar a los 40 años. Y la sobrevivencia es absolutamente importante, o sea, se nota, digamos, si uno llega a tiempo a tratarse, digamos. Claro. Esta es una enfermedad que va a evolucionar un largo tiempo, habitualmente. Ya. Y parte como un tumor localizado que no va a dar síntomas y si nosotros lo alcanzamos a pesquisar en esa fase, lo podemos tratar con una intención curativa. Si es que esperamos a los síntomas, habitualmente la enfermedad ya está diseminada y no es factible un tratamiento curativo, sino que prolonga la sobrevida de los pacientes. Y considerando que llegamos a tiempo, ¿cuáles son los tratamientos que hay actualmente y cómo ha avanzado también el sistema de salud en ese camino? Ha habido grandes avances en los últimos años, la verdad, y en realidad la expectativa de sobrevivir de un paciente que tiene cáncer de próstata ha mejorado en los últimos años, producto de que hay más detección precoz y también los tratamientos son más efectivos. Hoy día tenemos la cirugía como el tratamiento fundamental de una enfermedad localizada o la radioterapia, que en algunos casos requiere también un tratamiento con hormonas. Esos son tratamientos que se consideran con intención curativa. Ahora, los pacientes que debutan ya con enfermedad ramificada o con metástasis, la intención es prolongar la sobrevida y en esos casos vamos aplicando generalmente terapias hormonales, ocasionalmente quimioterapia y a una serie de nuevos medicamentos que han aparecido que también aumentan la expectativa de vida de los pacientes. Ya, y es un medicamento... Terapia hormonal de segunda línea, que en el fondo son terapias mucho más dirigidas que logran frenar el avance del cáncer pese a que ya no haya testosterona en el cuerpo, por ejemplo. La terapia hormonal lo que busca es disminuir la testosterona de los pacientes porque esta es como la benzina de la enfermedad. Y luego el cáncer tiende a mutar y a hacerse resistente a ese tratamiento, pero ahora tenemos nuevos tratamientos para tratar a los pacientes que han desarrollado esa fase de la enfermedad. ¿Se cuidan los hombres en general en nuestro país? ¿Son preocupados de esto que estamos conversando? ¿Cómo evalúas el panorama en relación al comportamiento? Desafortunadamente en eso las mujeres nos llevan una ventaja enorme y generalmente son las mujeres las que traen a los hombres al urólogo. Pocos hombres tienden a cuidarse preventivamente, excepto pacientes que han visto lo que le pasó a su papá o lo que le pasó a su hermano y ellos llegan porque saben qué es lo que podría pasar. Pero un hombre que en general no se siente bien tiene baja tendencia a ir al médico. Bueno, eso es preocupante porque finalmente lo importante es siempre prevenir y por lo mismo entregamos este mensaje. Ustedes tienen una campaña actualmente, si pudiese contarnos de eso. Tenemos una campaña que se llama Hazte Cargo. Buscamos concientizar a los hombres de que esta es una enfermedad que es curable si es que es detectada a tiempo y para evitar pasar a esta fase en la que tenemos un tratamiento crónico para tratar de frenar la enfermedad, hacer un tratamiento y que se acabe la enfermedad, pero para esto es fundamental detectarlo precozmente y eso es casi siempre sin síntomas asociados a la enfermedad. O sea, cuando el tumor mide todavía hay algunos milímetros y el paciente no se va a dar cuenta por sí solo. Por lo tanto, es muy importante estarse a un chequeo regular para poder detectar a estos pacientes y es así que 9 de cada 10 hombres se podría curar si es que es detectado a 10. Una cifra interesante y que da esperanza, por supuesto, a este panorama. ¿Qué más les dirías? Porque, como tú dices, no hay mucha preocupación. Claro, lo que buscamos es crear conciencia. En realidad, esta es una enfermedad que se puede detectar, tratar y curar. Pero hay que ir al médico y hacerse el chequeo que ya está demostrado que salva vidas. Bien, pues Pedro Recaval, doctor, urólogo, oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez, gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. Muchas gracias a ti. Muy bien. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vida y Salud. Vida y Salud Ahora la puedes encontrar en un formato más grande. ¡Más grande! Gigante de 70 metros para múltiples usos. ¡Pruébala! Cuando entra el frío dentro de tu casa y la habitación se enfría, te tapas con suéteres, mantas y frazadas, pero aún sientes que te congelas y no quieres poner la calefacción para no pagar miles en tu factura de energía. Tenemos la solución para ti. Presentamos InstaHeater, el calentador portátil del tamaño de un enchufe que calienta toda la habitación y te mantiene cálido, cómodo y abrigado. Ahora ya puedes calentar cualquier habitación de tu casa en tan solo minutos. InstaHeater es práctico, se adapta a un enchufe de pared y se ajusta a cualquier posición. Su secreto es la tecnología ThermoSpan, que multiplica el calor de tu habitación desde una pequeña unidad de pared totalmente portátil y que controlas desde la palma de tu mano. Solo tienes que ajustar la temperatura deseada y listo. Tendrás la temperatura perfecta en toda la habitación. Sus turbinas de propulsión de aire calientan una habitación de hasta 250 pies cuadrados o más en tan solo minutos. Ahora ya puedes combatir el frío y hacer que tus habitaciones se sientan cálidas al instante con InstaHeater. Calienta ese helado azulejo congelado en un baño frío. Haz que el garaje con corriente de aire sea un cómodo taller. Ahorra en las facturas de calefacción y solo calienta la habitación de invitados cuando tienes visita. Llama ahora y ordena tu InstaHeater a un precio increíble de lanzamiento. Y con tu orden te damos un segundo InstaHeater a mitad de precio. Pero eso no es todo. Si llamas ahora mismo solo por lanzamiento de InstaHeater, te damos 70% de descuento para todos los InstaHeaters adicionales que quieras ordenar. Sí, escuchaste bien. Pagas el primero. El segundo va a mitad de precio. Y te damos 70% de descuento para todos los que quieras ordenar. ¡Aprovecha ahora! Esta promoción es limitada y se acaban rápido las unidades. Así que no te demores. ¡Llama ya! Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros. Y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a WIFT. WIFT es la evolución de tener tu auto. Sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a WIFT.cl y maneja tu libertad. WIFT, tu auto por suscripción. Soy el rollo de confort que dura horas, mil horas. Soy para todas las familias. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Una marca de softies. Cuando hay un accidente en casa, pensamos en muchas palabras. Pero cuando queremos la solución, hay solo una. Haz de la limpieza algo simple con la nueva Nova Ultra. Con tecnología Ultra Absorb y nueva textura para múltiples usos. Nova, limpia, seca y se va. Una marca de softies. Nova Ultra con su tecnología Ultra Absorb. Ahora la puedes encontrar en un formato más grande. ¡Más grande! Gigante de 70 metros para múltiples usos. ¡Pruébala! Soy el rollo de confort que dura horas, mil horas. Soy para todas las familias. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Una marca de softies. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros. Y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a WIFT. WIFT es la evolución de tener tu auto. Sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a WIFT.cl y maneja tu libertad. WIFT, tu auto por suscripción. Estamos de vuelta con Más Vida y Salud. Hablemos de los virus respiratorios. El temor generado por el aumento de casos de influenza y las muertes asociadas a una bacteria han acelerado la vacunación. Las dosis están garantizadas para los grupos de riesgo. Pero el problema está con las vacunas privadas, que se agotan en farmacias y clínicas. ¿La vacuna contra la influenza? No, agotada. Agotada. ¿Y hace cuánto que se agotó? Me ha costado... Dos semanas. Igual respuesta en las seis farmacias de Santiago Centro, donde preguntamos. ¿Vale la pena que siga recorriendo? Acá en el centro nada. Lo mismo le ocurrió a Hernán durante las últimas semanas. Buscó en las grandes cadenas y en otras más pequeñas. No, acá en el centro no encuentras, de hecho, casi en ninguna farmacia encuentras vacunas. De hecho, nosotros trabajamos acá a la vuelta y no hay nada. No hay forma de adquirirla, en el fondo. Un hombre joven, sano, que no entra en los grupos de riesgo para la vacuna gratuita del Plan Nacional. Quiere comprarla, igual que el hijo de Pamela. Cuesta cerca de 10.000 pesos, pero ya está casi agotada. ¿Usted me cuenta que su hijo intentó vacunarse? O sea, estábamos buscando vacunas para que se vacunara, pero como tiene 30 años, tiene que comprarla. Y en las farmacias están agotadas. Le embarré a lo mejor de haberlo hecho antes, pero no se hizo y bueno, llegó el momento y como en Chile no siempre estamos tarde para todos. Hay problemas, sí, con las farmacias de que no hay stock. Y aparte que la gente tiene que desembolsar para poder comprar la vacuna. En las farmacias prácticamente no quedan vacunas privadas contra la influenza, tampoco en las clínicas. La disponibilidad de vacunas para personas que no pertenecen al grupo de riesgo en vacunatorio privado es bastante limitada y en algunos casos ya no existe. Las personas han dado cuenta que esta enfermedad, como siempre lo hemos dicho, puede ser grave. Y por lo tanto eso ha generado preocupación en la población y están ahora tratando de obtener vacunas que puede que no alcancen a recibir. Para los grupos de riesgo, niños hasta quinto básico, embarazadas, personas crónicas, adultos mayores de 60 años, la vacuna es gratuita y está garantizada por el Ministerio de Salud, beneficiando a más de 9 millones de personas. Asmático. ¿Y hasta hoy día? Así es, chileno. Porque igual está firme, está peligrosa la influenza. Hace un mes me dio a mí y la pasé muy mal. Hasta el pelo me dolía, tal como dicen en televisión, así es. Tengo diabetes tipo 2. Mi pareja trabaja en el área de la salud y ha estado un poco complicado, entonces me dijo, vacúnate, es lo mejor. Asustados por el aumento de casos de influenza, las muertes y el estreptococo piógenes, asociado a casos fatales como los de Ñuble. Efectivamente, algunas de las muertes de influenza y particularmente aquellas que han sido en niños en edad escolar, que han sido pocas pero con un gran impacto. Han estado, algunas de ellas, asociadas efectivamente a una sobreinfección con bacterias. La vacunación se aceleró en las últimas semanas, superando el 74% de cobertura. Aún faltan cerca de 2 millones de personas, principalmente adultos mayores. Las dosis adicionales que adquirimos recientemente, esta semana van a ingresar al país medio millón de dosis adicionales. La próxima semana llegan 800.000 dosis más y luego después de eso siguen ingresando paulatinamente. Y así hasta completar 1.800.000 nuevas dosis. Eso garantiza las vacunas para todas las personas de riesgo. El resto, fuera de estos grupos, lo más probable es que ya no pueda vacunarse. Bien, y esto también les va a interesar. Atención porque las ISAPRES deben entregar en un mes, con opción de una prórroga, el plan para devolver los montos cobrados de más por la tabla de factores. ¿Cuándo podrían comenzar a pagar? Los detalles en la siguiente nota. ¿Te han comunicado algo desde la ISAPRES? ¿Te llegó algún mail informándote que va a haber devolución, que estaba el proceso? No, creo que no. Estoy segura, creo que sí me debe haber llegado algún mail. A mí lo único que me llegó fue un correo y me dijeron que el proyecto estaba presentado y ya aprobado. La ley corta de ISAPRES fue aprobada y publicada en mayo. El tercer paso ocurrió este viernes. El plazo para aplicar la tabla única de factores y devolver el dinero cobrado en exceso a los afiliados empezó a correr. Las ISAPRES tendrán un mes prorrogable por un mes más para presentar a la Superintendencia de Salud su plan de pago y ajuste, que deberá incorporar una propuesta de devolución, contratos afectos a devolución, montos a devolver en UEFE, plazos de la devolución. Según cálculos de la Superintendencia, las ISAPRES deben devolver más de 1.200 millones de dólares a casi 700.000 cotizantes. El plazo máximo para hacerlo es de 13 años. No sabe qué va a pasar de aquí a 13 años, entonces quizás uno igual que ni Dios quiera puede estar muerto y al final la plata va a quedar ahí. Te cobraron de más y ahora que te estén pagando, no sé, mucha gente no va a robar esta plata. La ley establece tiempos de pagos acotados para los mayores de 65 años. En base a esto, las ISAPRES deben presentar el plan de pago, que será revisado por la Superintendencia de Salud y el Consejo Consultivo, proceso que demora al menos cerca de tres meses. En el mejor de los casos, lo más probable es que en septiembre tengamos claridad ya de efectivamente cuánto va a ser la deuda, a quién le corresponde, porque no es a todos, ya, y cómo va a ser entonces la oferta que hagan las ISAPRES para poder hacer su pago. ¿Sabe cómo lo van a tener que hacer? Van a depositar en el caso de las ISAPRES en la cuenta corriente que uno tiene registrada. Eso si la deuda o parte de ella se paga antes y con descuento. En cuotas, el dinero se devolverá como excedentes. Si el proceso avanza sin demora, los pagos comenzarían en octubre. Además, desde septiembre, las ISAPRES deben ajustar todos los planes a la tabla única de factores. Ustedes lo saben, no queda nada para celebrar el Día del Padre y queremos conocer cómo está la salud mental de los papás, un componente esencial de su bienestar, pero también de la crianza de niños y niñas. Para hablar de esto, recibimos a Andrea Godoy, psicóloga clínica de Centro Bio. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Y contenta de poder tocar este tema. Qué interesante tema, ¿cierto? Porque hablamos mucho de las mamás, pero nos falta hablar también de los papás. Es que los padres es un tema sensible. Es un tema sensible. Bueno, ¿cómo está la salud mental de los papás en nuestro país, considerando todos los factores asociados, sociales, que vivimos como país? Justamente, si nosotros nos identificamos en el género papá, padre, género masculino, con este rol que implica en la sociedad, claramente hoy día está atravesando también espacios de crisis, estrés, por esta corresponsabilidad, ¿cierto? De poder ser el sostenedor, ser la persona firme, fuerte del hogar, ese hombre que no le entran balas y que tiene que estar atento a responder en todas las áreas, sobre todo económicas y también emocionalmente. Tiene que estar firme. Y eso es uno de los grandes temas a tratar, porque desde las generaciones antiguas el hombre es el fuerte. Por lo tanto, no tiene como ese privilegio de poder expresar la emoción. Y ahí es donde hay un gran trabajo por hacer actualmente. Claro, de alguna manera eso sigue estando ahí, ¿no? Pese a que hoy día se comparten los roles, la mujer también está más empoderada, pero de todas formas está eso ahí en el interior, ¿cierto? Que le hace pensar que tiene que ser la persona fuerte. Y es muy bueno que sea así, que puedan compartir justamente esos roles, porque los niños, ¿cierto? Son los que buscan también esta figura, este modelo a seguir. Entonces, si nosotros venimos con el patrón antiguo, claramente vamos a seguir en esta brecha de distanciamiento. Mientras más podamos darle la oportunidad a estos hombres, ¿cierto? De poder expresar la emoción, claramente se van a ver quizás más vulnerables. Pero no es malo ser vulnerables. Es la posibilidad de poder escuchar, saber, sentir qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes hoy día, que estás con esta carga de trabajo, que estás quizás cansado de los turnos largos, quizás porque el dinero que te pagan a fin de mes no te da para cubrir todos los gastos del mes y que hay que saber tener. Entonces, ¿de qué manera yo aporto desde esta otra mirada acompañando a este papá? Claro, eso es súper importante. Y cuánto pesa también la situación actual económica, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú lo decías con respecto a los pagos, pero también hay gente que está cesante, por ejemplo. Y que le cuesta mucho lidiar con eso, con la frustración y con la incertidumbre que eso conlleva. Sí, y sobre todo que cuesta que ellos, como decía, verbalicen lo que están sintiendo. Entonces, clara vez esa brecha de estrés, de angustia, de esa sintomatología silenciosa que van acarreando, es como esta mochila invisible de malestar psicológico y que no se pueden dar como ese lujo de poder expresarlo. Y ahí además aparecen otros síntomas o empiezan a evadir también esta misma frustración o carga anímica en otras instancias. Exceso de alcohol, droga en algunos casos, o padres que se empiezan a ausentar, más silenciosos, más retraídos, en el sueño. Eso es importante, ¿ah? Eso es súper relevante, sobre todo para los hijos o hijas que están viendo el programa y que se preocupan por sus papás y que a veces observan ciertas conductas que no son las de siempre en ellos. Y ahí también es importante estar atento, ¿no? A los cambios de ánimo. Sí. Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando en algunos otros capítulos nosotros hablábamos del tema de la alimentación. Son varios los factores que impactan en la salud de una persona. Y en este caso, hablando del papá, claramente se está cursando un tema anímico de base, producto de la falta de trabajo, el cansancio por el exceso de trabajo, el déficit económico porque no alcanzó a llegar, o los problemas ya sea de pareja, o las dificultades con los hijos y de salud, por supuesto que empiezan a pasar la cuenta. Y impacta también en áreas distintas de la vida. Nutrición, en la parte del movimiento, en el descanso, si la persona está durmiendo mal, claramente, su respuesta al día siguiente va a estar alterada. Y sí, y en los niños, claramente, ellos empiezan a darse cuenta de lo que le pasa a papá. Por eso es que es lindo que puedan tocar este tema a días de celebrar y conmemorar el Día del Padre. Se suele hablar de la depresión postparto, pero poco se habla también de lo que les ocurre a los hombres al momento de ser papá, o a los meses posteriores a ser padres, donde también es un proceso complejo, muy feliz, pero al mismo tiempo con muchos desafíos. En ese sentido también ahí hay un escenario, ¿no? Es un escenario importante y qué bueno que hoy día también las leyes también le dan a los papás tener una ventana de poder acompañar desde el hogar los primeros días. Es una depresión que incluso es muy silenciosa. Así como a la mujer le da la depresión postparto, el hombre también. Empieza con síntomas anímicos bajos, alteración del sueño, preocupaciones, si bien el padre es el que va a inscribir al hijo, o la mujer en este caso está rodeada de la abuela, de las tías, de la hermana, de las amigas, pero ¿y el papá quién lo ve? Él tiene que proveer, él tiene que estar ahí firme. Y también hay un tema que no se habla mucho que tiene que ver con la sexualidad. También el hombre en esa etapa postparto también tiene que hacer una mirada reflexiva con su pareja para poder entender por qué etapa está pasando esta madre, esta puérpera, ¿cierto?, que está en esta primera crianza. Y por eso es tan importante en esta crianza compartida poder entender tanto el rol de la madre como de este padre que está acompañando y siendo corresponsable con este momento tan importante. ¿Y cómo avanzar y para ir cerrando, para que, cómo avanzar en que los padres finalmente se expresen mejor o cómo los hacemos más felices simplemente nosotros, los hijos? Bueno, este espacio ya es un paso gigante y es maravilloso porque el papá que está al otro lado de la pantalla está viendo que es posible expresar la emoción, tener lugares de convivencia y de poder hablar libremente sin ser juzgado. Cuando la sociedad te permite expresar la emoción ya estamos dando pasos importantes. Que los hijos, los que vienen más abajito, también puedan ver en esta figura paterna alguien que tiene sentimientos, emociones, que puede también sentirse frustrado, triste y al momento de expresar obviamente va a ser más fácil. Y obviamente si el Estado nos permite tener espacio, por ejemplo, de licencias médicas para acompañar a la madre en el posparto, claramente un espacio seguro para ambos de poder avanzar. Perfecto. Andrea Godoy, psicóloga clínica de Centro Bio. Gracias por estar con nosotros y tener esta conversación tan interesante. Gracias a ustedes por la invitación. Ustedes muy bien. Bien, nosotros hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Fue un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T13 en Vivo. Nos vemos muy luego con el próximo capítulo. Que estén muy bien.